Música Juliatán, Sinaloa, en lo que llamó la primera etapa de una serie de ajustes que se harán en su gabinete, el gobernador Quirino Ordaz Coppel nombró tres nuevos secretarios con las llegadas de Jesús Valdés Palazuelos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Efren Encinas Torres a Salud y Álvaro Ruelas Echave a Desarrollo Sustentable. Lee también, maestros celebran en Congreso derrota de diputados del PRI los recién nombrados relevan en sus puestos a Juan Enrique Aperman Gasteum, Alfredo Román Mesina y Marta Robles Montijo, respectivamente. El jefe del Ejecutivo Estatal justificó los movimientos realizados en su gabinete a las facultades que tiene para hacerlo y ello con base en las evaluaciones que se hacen de quienes lo acompañan en la administración, dejando entrever que no serán las únicas que se realicen. Lee también, en 63ª legislatura se ciudadanizará los que se van de la misma manera, expresó un agradecimiento y reconocimiento a quien fue secretario de Salud, Alfredo Román Mesina, a Juan Enrique Aperman, en Agricultura, y a Marta Robles quien fungió desde el inicio de su administración como secretaria de Desarrollo Sustentable, por su esfuerzo y dedicación. Por otra parte, el mandatario estatal adelantó que vendrán más nombramientos en diferentes áreas de su administración y en diferentes niveles con el propósito de reforzar la tarea del gobierno. Los que llegan Jesús Valdés Palazuelos es ingeniero agrónomo de profesión, con especialidad en horticultura y una maestría en administración pública en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla. Anteriormente se desempeñó como diputado local, federal y presidente municipal de Culiacán. Efren Encinas Torres es médico cirujano, con especialidad en endocrinología, con maestría en ciencias médicas y doctorado en gestión educativa, es profesor e investigador de tiempo completo asociado desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha ocupado diferentes cargos en el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSST. Álvaro Ruelas Echávez es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y trabajó en la Notaría 222 del Distrito Federal, fue presidente municipal de AOME y miembro de organismos empresariales. En esta nota, Culiacán Quirino Ordaz Jesús Valdés.